El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras, danos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y las previsoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y comprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén bien preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Entonces, es bueno que se quede de la primera lectura esta palabra con nosotros. Lo que Dios quiere es que ustedes sean santos. A veces las personas piensan de una manera diferente y tal vez interpretan de una manera diferente a lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere en nuestra vida es la santidad. Nos ha llamado a la santidad porque es el estado en el que todos y cada uno de nosotros podemos de verdad vivir la plenitud de la vida en Dios. Dios no quiere que vivamos a media, sino Dios quiere que vivamos a plenitud. Porque precisamente nos ha llamado o nos ha vivido a ser mejores absolutamente en todos. En todo. Y sabe que lo podemos. Y de hecho, si fuésemos más generosos y si fuésemos más decididos y tal vez más honestos, más leales, más fieles, pues creo que arriesgaríamos más y aportaríamos más. Sobre todo porque sabemos que nos conviene. Es bueno esperar de Dios todas las bendiciones y todas las gracias. Pero Dios nos pide un mínimo de esfuerzo, un mínimo de condiciones, un mínimo de. Es decir, Dios nos pide que nosotros también podamos responder con sinceridad a su amor. Y no simplemente como tomaron una actitud en la que como una persona inconsciente, insensata, desprecia las bendiciones de Dios. Por eso Dios nos llama hoy a la prudencia a través del Evangelio. Sean como las vírgenes prudentes, sean prudentes. O sea, ante todo lo que Dios nos quiere dar, la salvación, el don más grande, sean prudentes. O sea, sea prudente en buscar su salvación. Es decir, la santidad. Mantenerse listo, presto, en todo momento. Bien lo dice el Señor porque usted no sabe el día ni la hora en que va a llegar. O sea, no sea necio, no sea necia. A veces somos demasiado necios. Y esa necesidad consiste en tal vez dilatar nuestra responsabilidad de cambio. Nuestra responsabilidad de sinceridad ante Dios. Dios nos pide que cambien. Y el apóstol Pablo en su carta hace una corrección profunda incluso a la vida matrimonial, a la moral matrimonial. Porque invitan la moral matrimonial a ser rectos, a ser castos a los esposos. Castos aún en la vida matrimonial. Este es el principio de esa primera de las tesalonicenses 4 del 1 al 8, donde el apóstol Pablo invita y dice que se abstengan de todo acto impuro, que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto y no dominado por la pasión. Eso es lo que se llama la castidad conyugal. Es decir, que no porque estemos casados puede pasar cualquier cosa. No, 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 eso no es cierto. Sino que todo tiene que ser de acuerdo a la santidad de cada uno. Y no como paganos, que no conocen a Dios. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano, ni abuse de él. Ya el apóstol Pablo en ese entonces se entreveía el maltrato en la vida familiar, en la vida conyugal, el maltrato. Como el machismo y a veces una falsa visión de la sexualidad se convierte en un elemento demasiado complicado que a veces incluso hasta supone que yo puedo hacer con la otra persona lo que se me dé la gana. Y eso es bien delicado. Entonces, mire como el apóstol Pablo ya estaba entre bien, estaba previniendo del abuso del uno del otro. Y ciertamente es un tema muy complejo de tratar porque por la delicadeza misma, ¿no? Pero una de las cosas en las que más se dan abusos, abusos es en la vida íntima de los esposos, en la vida íntima del hogar. Y donde lastimosamente se toleran unos abusos que son absolutamente irregulares. Tantos que muchos de ellos incluso hasta tocan el límite de la profanación de la otra persona, de la violación de la otra persona, hasta la prostitución de la otra persona. A veces consentida. Pero ¿cómo puede decir usted eso dentro del matrimonio? Padre, sí, dentro del matrimonio. Todo lo que es irregular y todo lo que va contra la dignidad humana puede ser un atentado contra la dignidad de la pareja. Porque aún la vida matrimonial está llamada la santidad y a no dejarse mezclar de los paganismos actuales ni de ningún tipo de desórdenes actuales. Entonces, no se puede aceptar entonces, por ejemplo, que las parejas vean pornografía. Eso es absolutamente vergonzoso y absolutamente irregular y además grotesco. O sea, no tiene nada que ver con el amor verdadero. Eso es una profanación de todo tipo hacia el amor casto, santo, de un hogar. Tanto permitirlo como jugarle el juego, como verlo y como todo eso. Entonces, imagínense. Y así sucesivamente. No entro en aspectos más profundos porque eso es casi una charla de salón privado. Pero personalmente, en esto seamos claros. O sea, el respeto a la dignidad del otro es absoluto. ¿En qué sentido? Si la otra persona, en su libertad y en su voluntad, se siente incómoda, se siente irrespetada, tiene derecho a abstenerse de cualquier tipo de violencia moral, sexual, emocional, afectiva. O sea, abstenerse y oponerse totalmente. A eso se le llama oposición de conciencia. Oposición de conciencia. La persona tiene que oponerse a todo lo que implique paganismo en su vida personal o cualquier tipo de irrespeto a la dignidad de su ser. Es un tema delicado, pero es un tema que lo trae hoy esta lectura. De una manera muy seria. Lo trae la lectura. Y el Papa Juan Pablo II en la carta a las familias lo expone de una manera magistral, de una manera maravillosa. Lo que pasa es que, claro, casi nunca se lee en esos documentos, pero ahí está expresado, carta del Papa Juan Pablo II a las familias. Y lo expone precisamente dentro de la dignidad y el llamado que existe. Familiaris consorcio. El consorcio familiar, otro documento de Juan Pablo II, también lo expone. Los esposos están llamados a la santidad y a la santidad de sus expresiones, a la santidad de sus acciones. Entonces, que Dios los sorprenda haciéndose el bien el uno al otro. Que Dios no los sorprenda abusando el uno del otro. Entonces, que nadie abuse de nadie, porque esto es una de las cosas más terribles que vivimos hoy día. Que en la vida familiar y en el contexto familiar, donde más debería existir el respeto, es donde lastimosamente más se abusa de los seres humanos. Es donde más aparecen depredadores sexuales. Es donde más aparecen... Y claro, como son cosas tan delicadas, todo el mundo se calla, nadie dice nada. No diga nada, porque eso lo hizo su abuelo, eso lo hizo su primo, su sobrino, su cuñado, su hermanito. Entonces, cállese, no diga nada, no exponga, no nada. Oiga, delicadísimo. Y mientras tanto... Entonces, debemos todos absolutamente y cada uno de nosotros tener conciencia recta de no permitir que en la vida familiar se abuse de nadie. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que en esta materia nadie ofenda a su hermano ni abuse de él. Porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos. Y aseguramos a ustedes, pues no nos ha llamado Dios a la impureza. ¿De qué tema está hablando el apóstol? De todos los pecados contra la integridad de la persona. Sino a la santidad. Así pues, el que desprecia estas instrucciones, no desprecia a un hombre, sino al mismo Dios que les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Como quien dice, el que tenga oídos. Entonces, estamos llamados a la rectitud de costumbres y a la santidad. Absolutamente todo. En todo. Entonces, no podemos aceptar nada vergonzoso, ni nada atrevido, ni nada de esto. Ustedes debemos depurar nuestras relaciones en todo sentido. Que desaparezca de nosotros toda malicia, toda lujuria, todo mal pensamiento, todo chiste vulgar, toda burla. Todo tipo de eso, hasta esos cuentos o esos chistes que la gente tiene, ese tipo de bromas impuras, con las cuales a toda hora está jugando como en el chiste de la impureza. No desaparezca de ustedes absolutamente todo eso, porque eso no es nada más que el lastre de la baba de Satanás. Mezclándose, dañando los corazones y volviéndolos impuros. Es decir, llevando a que esa alma simplemente sea profanada. Entonces, limpiamos la mente, limpiamos el corazón, limpiamos el espíritu, pero no nos permitamos a nosotros vivir una cosa anormal, irregular. Eso no es de seres humanos sanos. Eso es de seres humanos enfermos. Dios no nos ha hecho para la carne. Dios nos ha dado razón, inteligencia, voluntad, entendimiento, sabiduría. Dios, don del Espíritu Santo y todos los dones suficientes para entender dónde está el bien y dónde es el límite. Y de ahí para adelante eso es irregular, anormal, absolutamente inhumano. Entonces, no es que el padre sea moralista o que el padre llame todo pecado. No, es que hay que tener en cuenta que el ser humano es el ser humano hijo de Dios, digno, absolutamente digno. Y uno no puede aparentemente rendir la devoción al ser humano, aparentemente, y en lo oculto profanarlo. No, eso no se puede. O sea, eso no tiene sentido. En lo público y en lo más íntimo honramos al ser humano. Lo respetamos, lo amamos, lo cuidamos, lo salvaguardamos, aunque nos cueste la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, consciente de que a alguien le están abusando, como dice el apóstol Pablo aquí, yo no me puedo quedar callado. Por eso la Iglesia Católica de Estados Unidos y ya en este momento, con bendito sea de todo el mundo, dentro de un programa de protección a las personas vulnerables, ha elaborado el programa Virtus. ¿Sí lo han escuchado? ¿Lo han hecho algunos? Bueno, los que no tienen Virtus deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario comprender que yo debo ser un defensor, un defensor absoluto de las personas vulnerables, de los niños, de las personas que en cualquier momento determinado puedan ser maltratadas por alguien. Entonces, yo no puedo callarme ante un maltratador o ante una maltratadora, ante un depredador o ante una depredadora. Yo no me puedo quedar callado. La palabra es clara. ¿Que nadie qué? Que nadie abuse de nadie. ¿Está bien? Entonces, eso está claro. Nadie es nadie, nadie. Toda persona que abuse de una persona en ese sentido, es una persona que tiene que confrontar la radicalidad y la dureza de la ley. ¿Eso es tan grave que cualquier persona puede denunciar a una persona, incluso de su familia, el esposo a la esposa o la esposa a la esposa? ¿El hijo al padre? Y así sucesivamente. Cualquier persona puede denunciar a la otra persona por una cosa que es intolerable y son los abusos. ¿Está bien? Y eso en la materia que señala el apóstol aquí hoy. Obviamente, en ningún sentido se debe abusar de un ser humano, ni maltratarlo, ni violentarlo, ni herirlo. En ningún sentido. Pero el apóstol Pablo tal vez está señalando esa gravedad, porque tal vez hay una conciencia clara de que eso se puede estar dando en un contexto social, en un contexto cultural. De ese momento, que, lastimosamente, continúa dándose en la historia del ser humano. Y por eso la palabra de Dios es siempre actual. Porque ilumina para que ninguno de nosotros vaya a tener, a cometer el error de caer en algo así. Entonces, seamos prudentes. El prudente es el que, permanentemente, cuida de sí mismo y cuida de sus acciones y se salvaguarda y no le cede a la tentación ni le cede a nada malo, precisamente guardándose para el Señor. Como las vírgenes prudentes se guardan para el Señor. Yo debo guardarme para el Señor, reservarme para el Señor. Y en ese sentido lo hago todos los días, en todo momento. Estoy guardándome para el Señor, que no se me acabe, como dice el aceite de la lámpara, que no se me acabe la alegría, el gozo, el entusiasmo, la devoción y el amor de ser bueno, de ser recto, de ser honesto, de ser una persona pura o de ser una persona íntegra. Que no se me acabe, que no, imprudentemente yo, no me descuide de mí mismo, sino que al contrario, yo tenga la delicadeza de cuidar el tesoro que Dios ha puesto en mí. Gracias.